Hola muy buenas, soy Lechuguita y aquí vamos con un Aran más, esta vez con Tristanita A ver que tal se nos da, en principio la partida se nos da un poco complicada, ahora veréis Tienen a Riven, Nasus y Jarvan Solo con Nasus ya la partida estaría complicada, pero bueno nosotros tenemos a la Mumu y al Malfite A Mumu parece que va a ir, no se muy bien que va a ir, si va puro AP la partida está seguramente perdida Si va un poquito tanque pues ya, cuida, 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 ya podremos tener más oportunidades de ganar La cosa es que en Aran todo el mundo se hace la Mumu AP, puro AP para divertirse un poquillo Pero bueno, a Aran no se que le pasa, que no se mueve Un FK, joder, me cago en la puta Vamos Malfite, Malfite también parece que va puro AP Vamos a ver que pasa, necesitamos tanques Entre el Zilean y el Twitch Bueno, el Zilean no se donde está tampoco Toma bajo, yo también me he llevado lo mío No, le des, mira, la hit, joder Ahí está, dale Aléjate, primo Vamos a ver En principio me, 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 me curra la, la, la E Voy a ir a P Ya teníamos a A, pa' mi A, me voy de aquí Me voy de aquí Muy bien, muy bien, muy bien, me llevo la primera sangre Y... Y creo que podría hasta llevar la... La... Y no sé por qué no saltaba Lo tenía en CD Vale, vale, vale Digo, estoy saltando y no salta Lo tenía en CD Y pues yo creo que podría matar a alguno Claramente En Asus tiene... Sí, tienen barrera No sé si la han utilizado o no Si no, sí que los mato Y además saldría rápido porque... Cuando mato se me reduce el cooldown Toma bajo Mete mucho la... Mi... Mi E Aunque no es instantánea pero... Pero baja, eh Mirad cuánto mete Me tienta mucho a saltar Es que me van a poner fino Me van a poner fino Ahí, eso Eso, ahí Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto, perfecto Venga No Eh... Hace cuidado No, no, tranquila Que se ha tirado la barrera Porque creía que le iba a matar Que no, hombre Que no Bueno, pues ya llevo dos muertes Oye Hay que seguir así Oye Que... La Susi y la Riven Se ponen... Fuertecitos Tenéis esto, tenéis eso Cogedlo Cogedlo Sencillamente Vamos a ver que me hago Zonias ¿El primer objeto? ¿Puede ser? Sí Hay mucho... Hay mucho AD en su equipo Vamos a... Ahí va seguro Tendría que hacer la máscara Cuanto antes porque... Porque esto como hace daño Progresivamente es como la Q de... De Casio Va a quitar muchísimo más en cada ataque Vamos, vamos Que voy a matar a alguien seguro Quito ya... Uff Doscientos ochenta No, adiós Venga Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí AFK estaba Lo siento, amigo No ha matado a FK No se debe hacer No pasa nada Tenéis a Nasus Sí, sí Vamos Ah, no está, sí Vamos Igual me tengo que subir la Q Para tirar torres Pero no pensaba Que tan rápido le íbamos a tirar Mira, mira Pero como la ha matado Es imposible Vamos a formelar ahí Eso es ¿Tú cómo vas? Bien, bien Parece que va a ir Atrás Un poquito tarde lo he hecho Sí, ha sido Fallo mío Fallo mío Uy Que lagazo me ha dado ahí Ah, ya ha sido fallo mío Nos tenía que lanzar antes Una mala está la ulti del Cilian Ya no la tiene Hay que aprovechar eso Es que mete el horror Eso es Voy a subir esto para Pusear Un poquillo Si te acercas majo Sí, sí Que te lo hago bien A ver Quita, quita Que te doy Eso es Tengo un cooldown muy bajo En la R Mistana tiene un cooldown muy bajo Podéis observar El primer punto tiene Menos de un minuto O sea, es impresionante A poco que le he metado 40% Es espameable No me la he llevado Vamos, vamos La torre, la torre Para nosotros Eso es Mira, le empujo Con suerte Le he dado a alguien Eso es Perfecto Vamos La torre 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 Atacate a la torre, hombre Lo de con la puta torre Me ataca a mi todo rato Como quito Madre mía Mira Entre ¿Cómo lo hemos puesto En un segundo? Vamos Atácala Mientras puedas Ataca a la torre, hombre Mientras puedas Hay que huir De ahí No La mu que va Parece que va a tanque Sí, sí Venga, vete de ahí Necesitas vida Primero vida Siempre Déjamelo a mí Pero Malfite Hijo de puta Aléjate Malfite Teníamos ahí una vida Y la ha cogido él Así de gratis Es que estoy por lanzarme Estoy por lanzarme Es que los mato Los mato Vale Justo se ha metido Por adentro Madre mía Qué failer Me ataca a mí Es que estará El Twitch por ahí Escondido Oh, qué falso Me he quedado sin maná Me he quedado sin maná No pasa nada Tengo zonias ya Aproximo la máscara Cuanto antes Se va a notar muchísimo Me da Me da vida Y poder de habilidad Imprescindible Una más Y para allá Vámonos Está bastante de cara Esto hay que decirlo De momento Cuanto más alargue Es peor para nosotros Por Nasus La Raven se le está haciendo daño Y Arban se lo está haciendo Tan que vale Coge eso Anda No sé cuánto le he quitado Pero Pero debe ser mago Bueno ¿Tienes filo ya? No ¿Cómo vas? Ah, sí 3-2 Bueno Ahí me podía haber lanzado Sí, 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 sí ¿Qué quieres mago? Eso es Muy bien, muy bien Venga, pulseamos Pulseamos Eso es Muy bien, muy bien Hay que decirlo Se animen Hay que animar al equipo Venga, hasta la torre cae Con velocidad de ataque Que ya sé Si se hace Tengo el ulti Es que no lo uso Casi Tendría que usar más El inhibidor Inhibidor más importante Inhibidor es importante Inhibidor, inhibidor, inhibidor Inhibidor Una vez que tengamos esto Ya está Tenía que haber usado el ulti Venga, por mí el inhibidor Es que esto nos da la vida El inhibidor En serio Hola, para mí Venga, protégedme Protégedme, perra Bueno, bueno No está mal Muere Una torre Una torre Una torre A la misma Atacad a la misma Atacad a la misma Vamos a ver Botas o máscara Botas o máscara Botas o máscara Se están haciendo No nos están haciendo nada Vamos a ver Este un poquillo Y unas poquitas Hostia, tenía el Zonias Se me ha olvidado Se me ha olvidado El Zonias Siempre se me olvida Que lo tengo La verdad Vamos a ver No moléis Van a morir Van a morir Uepa Pelag ¿Qué está dando? Venga, que voy Venga A ver si os espero aquí Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Tu puta madre Quito ya Bastante Joder, majo ¿Has matado a alguien? No, no ha matado a nadie Solo migajas Migajas Muere No, joder Si le he dado la E Bueno, uno menos He matado a Twitch Que era el que podía pusear Ya está Fuera Ya queda 1400 para este Con esto no Si la ley La lista fedeada, ¿no? Solo quita Quita bastante Para el AP que tiene Si, si estudias, tía Super Minion Se nota un montón Coño, en serio Hay que ir a por objetivos Igual que una partida normal Una partida normal Vas a por las torres Dragón y Baron Aquí vas a El Inidor Es la clave Y otra vez Me he usado el Zonias Es que Podría ir dos muertes Por debajo No se me olvida Venga, por Torre, torre, torre La torre Es importante más Quitas bien, ¿eh? Si, tú Una vez que mueras ya Adiós Si, si, si Ya está Estamos ganando rápido Nos está alargando Vamos, vamos Si, si, si Eso es Cuidado, cuidado Por esta, por esta Por esta Eso es Déjala Perro Tenemos Cinco segunditos Hostia Me he quedado ahí Sin nada Sin escape Buena, buena, buena Estás muerto, majo Pero Puedes Llegas, llegas, llegas Llegas, llegas Coño Me la he jugado Estaba muerto Estaba muerto No había otra cosa que hacer ahí No os preocupéis Bien, bien, bien No he querido usar antes El escape Porque él tiene El saltito con la E Y la Q Y la ulti O sea Estaba esperando que utilizara Una de las dos Para usar el salto No lo he usado Y me he quedado sin escape Lo que hay Vamos a las botillas Esperar a que tenga el dinero Que me va a rentar Voy a ir más rápido Y ya lo tengo Vamos, mafite Ah, habéis luchado sin ultis Ninguno Venga, protégese Protégela Eso es Protégela ¿Para qué saltas para ir allá? Ha saltado para morir Ha usado flash para morir Bueno, yo creo que me los cargo Si no se los carga La Ari Yo creo que me los cargo Si no Ah, también Si, si A los minions Ya está Y ahora se va a regenerar esto Se va a regenerar Con la próxima oleada Lo matamos Si, si Si, si Para mí, para mí Si, si Para mí Y lo voy a matar Si Eso es Y esto Fuera Venga Si, si Con lo mío Con lo mío Está casi muerto Ya Con lo mío Está casi muerto Yo estoy casi muerto ¿Cuánto me queda? 1400 No sé 1400 Tengo aguantado un poquillo No puedo volver ahora Porque no me voy a comprar nada Yo creo que Finalizamos Eso es Toma baiteo Muy buena Me cago en la puta Adiós Me matas Venga, hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Ven aquí Ven aquí, ven aquí Manito Me mata, me mata Me mata Venga No me mata No me mata Igual lo mato yo a él Quiquito 700 más Uff Al Jarvan sí Al otro no ¿Hace suerte? ¿Y viene para aquí? No A la frega Es majo No había suerte ahí Bueno Eso era algo Tenía que volver Para comprar esto Sí, sí Flecha malgastada No hace nada Bien, tenía que hablar Tenía que hablar, ¿no? Muy bien, así Pero bueno La tenemos que resolver Más bien para Ese estaba muerto En la teamfight A lo largo que hemos hecho Es que Que renazca Cuando estemos allí Y nos pueda matar Hay que A los que estén Bajos de vida Hay que No hay que matarlos Para Para Porque en la próxima Teamfight No va a hacer nada Y eso es un hecho Venga, Ari Que te das la La ulti Úsala 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 Eso es Eso es Vamos Que te mata Bueno No pasa nada Ves lo que he dicho Ahora está vivo Con Con pool de vida Déjala Déjala Vamos Aléjate de mí Vamos 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 Partida 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 Sí 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 No Partida Coño Estoy muerto aquí Hay que darle aquí Hay que darle ahí Cago en la puta Qué liada ¿Qué estáis haciendo? Era la partida Se han liado A matar a Alcilian En vez de En vez de Terminar la partida Ahí estaba la partida Alargarla más Es un peligro Cada vez no va a costar Más matarlos Pero bueno Vamos a ver Vamos a esperar a este 2.400 Joder Ahora ya es complicado Coger oro Ahora ya es complicado Voy con las putas flechas Macho Macho Ya no haces nada Con las flechas No sé por qué Me están pegando tantos Tirones Esta vez Estoy por tirarme Yo estoy mato Mal hecho Mal hecho Porque te voy a dar El daño Te lo hago igual Muere el majo ¿Con quién es? Eh Esto, esto, esto Sí, sí Muy bien, muy bien Olvidaos, olvidaos Esto Muy bien, muy bien GG Pues buena partida Hemos vencido Lo más rápido que hemos podido Podríamos haber hecho Vencido antes Pero bueno No está mal Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No está mal